...de violencia que ha sufrido la niñez... En Costa Rica, cada día 150 niñas y niños sufren de violencia intrafamiliar. Los Atillos, La Carpio, San Sebastián y Pavas es donde hay mayor incidencia. Una de cada tres estudiantes entre 13 y 15 años sufren acoso e intimidación. Esta problemática se abordó en la Mesa Redonda, reflexiones acerca de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que organizó el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Programa de Investigaciones en Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica. Tenemos una responsabilidad social como universidad de reflexionar y ojalá también hacer mucho sobre ello, porque tenemos que no solo darle a las nuevas generaciones un mundo mejor, una sociedad más próspera, más sana, más pacífica, sino que tenemos que pensar también en las posibilidades de un crecimiento sano, un crecimiento libre de traumas de nuestra población más joven. Se abordó el tema de la violencia en el noviazgo, violencia en centros educativos, matonismo y violencia sexual, sus consecuencias y acciones a tratar. Hay uno muy importante en este momento que tiene que ver más con un debate nacional, pero que tiene una implicación y un reflejo en la legalidad, y es el definir, por ejemplo, las edades en que las niñas pueden ser consideradas aptas para casarse, por ejemplo, o la regulación o la legislación en cuanto a la edad adecuada o inadecuada en que una niña, un adolescente, puede ser considerada como ya objeto de una relación de pareja formal con un adulto. La violencia en niños y niñas y adolescentes puede existir a nivel intrafamiliar, y en Costa Rica hay 49 mil denuncias por año, y en el mundo 70 millones son objeto de violencia física, desde hace 15 años y que en la actualidad 120 millones de niñas en el mundo son forzadas y agredidas sexualmente.